Buenos días, desde ADEAS estamos buscando para importante entidad financiera incorporar un soporte operativo para segmento empresas. Tus responsabilidades serán el análisis, el control y el seguimiento de todos los circuitos operativos bancarios establecidos para los centros de empresa, tanto corporativos como instituciones. Necesitamos como requisitos que hayas finalizado la carrera universitaria en los últimos cuatro años. Si crees que puedes encajar, envíame tu currículum a cemorales arroba adashr.com o a través de nuestra web adashr.com. Gracias y hasta pronto.